¡Esto es romantiquero! Puede que te digan tus amigas muy malas y pasando desde aquella tu partida que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que guardamos todas tus fotografías que me aferro como un loco en la esperanza que a tus días te despiertas recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Encuentro en los lugares donde me abraza más fuerte Yo no soy nada de inquieto cuando alguien te menciona Porque cada vez allá... ¿Cómo que dices? Y yo... Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Y yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Es el maldito Una bulla Santiago Y se le ag Destcuta Suena un poquito que fue... ¡Santa Nigra! ¡Señor造ana! No se sabe lo an árejito blanco o algo ¡Fue san damas! Aqu reality que salv handful... ¡Fue san damas! O bien no sientes ro coñad Claro, mamita y él ¡Me tozabaなん y tu vir uy encuentro en los lugares donde me abrazaba fuerte, yo no soy nada discreto cuando alguien te menciona, me quedo bien callado y le digo a esa persona, yo disfruté sus caricias y sufrí, pero eso fue mío y fue mía, y yo, y yo entré en sus frases, y yo me dormía, yo le arrancaba sonrisas mientras resaltaba canciones bonitas, y yo, no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la interior, ese maldito día. Luisito Mi gente, siga la pasión.